¿Pinta mirar unas solicitudes de desban? Ahí para ver, bueno, vamos a mirar, vamos a mirar, vamos a mirar unos, a ver, vamos a ver si los baneados Tienen alguna oportunidad para que vuelva al verdadero chat de Ale Wank O sea, en el video de antes me dijeron Ale, sos re bueno, desbaneas a todo el mundo, tipo, le das una segunda oportunidad a todo el mundo Así que hoy vine más forro Así que hoy, para pasar, para volver al canal de Ale Wank, tienen que directamente, nada, arrodillarse y pedirme perdón o pedir mucho perdón Porque doy muchas segundas oportunidades, esta vez Ale Wank vino enojado, loco, así que vamos a por ello Bueno, acá estamos, a ver, primero, hace dos minutos Cubano de Tejo 21 Pito, pito, se asusta como, se me cayó un hilo, se me cayó un hilo de puto Ale Juan Ale, si boca, es chancho, pero chancho no descienden Forever, 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 Nacho comeme bien la poronga Nacho expulsado temporalmente cubano Nací en 2014, modeladores, y Ale, chupenme bien el escroto malparido, bien follados Ja Bueno, nada, como nació en 2014, le vamos a dar una segunda oportunidad No insultes Más de Ale, le hagan una segunda oportunidad, no A tu puta casa, loco Enviar decisión, loco, a tu putísima casa A ver, Darksplay73 El mod me dijo que putee, sexo hijo de puta Martus Citri ha vetado Darksplay Hola bro, vale, quiero pedir mis correos disculpas, pero es que mod, es que mod me dijo que dijéramos un sitio para que nos gane, entonces quiero pedir disculpas Pede, te sigo desde el video de 1 vs 1, 2 mancos, te quiero mucho, me puedes mandar un saludo, Benjamín Osorio y Juan Uñez, también me llamo Máximo Me está pidiendo saludo a través de las solicitudes de desban Ok, a ver, vetado por Angie, xraybit Spam chiquito, spam chiquito, spam chiquito Pornhub, como consiguen puntos infinitos, Pornhub Lol, la primera vez que me ganean en Twitch, xd Pornhub Anda pa gearte Listo, chau, a tu casa A ver, Valorant es vida, xd, 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 cinema, ropa, ojo Tetaculo.com Bronito ha vetado, Valorant es vida Ah, solo copié lo que un pete puso, sorry Y... a ver, me sigue desde el 14 de mayo Y habla poco, 15 mensajes, medio pete, eh Medio topo, medio topiano, ya Emm... ¿Qué hacemos, boludo? No sé, boludo Bueno, no, a su casa, a su casa Nada de Tetaculo, boludo Hola FD Vetado por Luciano G10 A ver, hoy prende stream Hola, 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 hola Followage, tetaculo Ok, le dieron una primera advertencia Y lo mandó de vuelta Perdón, porfa Yo tenía 10.000 puntos para dos saludos Please, perdón, quítenme el veto, por favor Pero bueno, la verdad A ver, hace cuánto me sigue 12 de mayo 426 mensajes 15 expulsiones 15 expulsiones A ver, está hace un montón 426 Jugar al mod XD, XD, no Mi cara XD, XD Hola YouTube Hola YouTube Bueno, este capaz se lo vamos a perdonar Porque la verdad Habla en el chat No mandes más links Por favor Y menos Más 18 Le voy a dar una segunda oportunidad Porque bueno, interactuó un poco en el chat Así que vamos a darle una segunda oportunidad Uh, hijo de putas gilipollas Pornhub La típica Ale, perdón, dame una otra oportunidad Hipodata Fue mi hermano Día de joda Pero de maniame Somos panas encebollado A tu casa La hermano típica Jajaja Ale, te doy unos 100 bits Y me saludás Ale, me sabrás y te doy unos 100 bits No broma Ale, me sabrás y te doy unos 100 bits No broma Chino virus Chino pelotudo Era mentira No volveré a ser Más dije que era mentira Y no se la creyeran Y justo me vetaron Solicito que me quiten el veto Gracias Eh, a ver cuándo me sigue 4 de junio Nada, me sigue hace poquito Un tremendo No, no, no No ¿Cómo están con los links porno? ¿Por qué mandan links porno, boludo? A ver qué dice Hola, le voy a ser sincero Y pido perdón por lo que hice Sé que está mal Pero era el primer stream tuyo que entro Porque siempre veo Son videos tuyos de YouTube Y al fin pude entrar a un stream tuyo Y me emocioné Y la página link No es así Pero perdón por haber puesto Espero que me quites el veto ¿Tres mensajes? O sea, ¿de tres mensajes? El tercero es un link porno O sea, el 33% de sus mensajes Son links pornos ¿Qué hacemos? ¿Qué hago en estas ocasiones? No lo puedo creer, boludo ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, no, lo lamento Rechazamos A ver, chupame el orto Y si se puede la pija Jaja, me vetaron Al fin dejaré De ver los virgenes en el chat Gracias Amigo Al fin dejaré De ver los virgenes en el chat A ver qué A ver, quiero verlo Quiero ver si tiene algo conectado O algo, a ver Bueno, primero Mirá la foto que tiene Le voy a poner Virgen tu mamá O sea, si le digo Virgen tu mamá Es como Que le diga adoptado en otra forma Lo reputeaba No, listo, ya está No, no, listo, listo Ya está, ya está ¿Cómo se dice? Rechazamos Sexo, jarrón, sexo Culpa de sexo, sexo Patas, tetas, porn, hu Pinga, contexto Chupar polla, trío Pinga, teta, lucho Suárez, masturbarse Madre tu citri Con tu mamá, sí Este está En exceso de hormonas Me parece Está en la edad esa Que está full pajín No sé Programa chino de mierda Pajero Pero la madre de esa zorra De mierda Sí está buena Me voy a poner Anda a hacerte La pajita No vemos Ok, a ver No sé qué, no sé Caca de sudela Manda un texto gigante en chino Marto lo ha expulsado No sé si era para veto esto Y me pone AOC Y vos qué decís No sé, boludo No sé si esto es para Van Esto es para Mira, me sigue Desde 13 de abril Me sigue bastante Vamos a quitarle el veto Tipo, porque O sea, es por spam Pero no es para banearlo Sino como para mutearlo Por 600 segundos Así que le voy a poner Segunda oportunidad Pero No mandes Más Sextos Tan Largos Ok Sebas Automod Perra Cool Teta Ale El sopla Pollas Gilipollas Y el gran Chino de mierda XD Arre Baneme Ahora perras Hola Mozi Señor Ale Señor Ale Ojo Quisiera pedir Esta solicitud De ban Ya que lo escribí Solo era jugando Prometo que no lo voy a hacer Gracias y perdón Ale Depende de cuando me sigue Lo desbaneo O no lo desbaneo Siguiente Ok A ver Che ha jugado Universo craft Ok Habla bastante Manda links Chupame la pija Chino de mierda No por favor Tengo mucho tiempo acá Por favor Ale Por favor Disculpame Ya no lo voy a volver a hacer Yo quiero chatear con la gente Y contigo A ver Si es del 22 de abril Hace un montón Ahora hace cuánto habla Uh Tiene más de mil mensajes Habla un montón Me parece que le podemos dar Una segunda oportunidad Porque o sea Me pone Chupame la pija Chino de mierda Vamos a quitar el veto ¿Qué hacemos boludo? No sé boludo Es que Habla hace bastante boludo Segunda oportunidad o qué Es que No sé boludo Capaz fue hermano El hermano posta esta vez De hablar Es que me da pena boludo Me da pena Lo que voy a hacer es Es que me da pena también ¿Qué dicen? A ver Vamos a dejar que la suerte decida Yo voy a dejar que la suerte decida esta vez En sorteados A ver Sorteo simple A ver Si No ¿Le sacamos el ban? Número de premios 1 ¿Le sacamos el ban? Si Bueno Gracias al sorteo Salió que si Así que vamos a darle Una segunda oportunidad La suerte Hoy está De tu lado Pero Chino De mierda Tu hermana De au Ahí estamos Loco Bueno Listo Ya está Fortnite Fortnite Jugá ponhub Está rego en el juego Se piensa que iba a caer en esa Jugá ponhub Está buenísimo el juego Se piensa que yo voy a hacer Uh A ver ponhub A ver Gente A ver voy a entrar a ponhub A ver qué juego es Lo siento Solo quería llamar la atención Si no Desmanean No me importa Bueno Está bien Ok Entonces A ver Y ahora Abuso de poder ¿Cómo vas a poner ahí? Si Baníame Dale Por nada Gasté más de 1000 puntos de canal Y ya está Lo podés ver creo A mi Están diciendo que me banees Yo no voy a respetar a alguien Que no conozco Que no me está respetando Eu Baníame ¿Cómo dejar pilla A una moda en dos segundos? Oh ¿Qué pasó acá loco? ¿Se picó acá? Era joda Nah mentira Es que estuve un poco enojado Ya sabes ¿No? Bueno Tenía ganado una peleita Pero vos viste que a veces Te banean por cagazo Cosa que para mí Es como que abusan un poquito del ban Quiero demostrar que te sigo Desde el video De cómo sería Minecraft en la real Y que también me gasté Más de 10.000 puntos Y siendo sincero No me acuerdo Desde cuándo te sigo en Twitch Pero empecé siendo fan Desde TikTok Si quieres déjame Así total Me importa más el vivo No el chat Y no sé ¿Qué dijo boludo? No sé qué dijo Los usuarios normales Son ignorantes siempre Ale emo Imita al cordobes Fachero ¿Pero qué dijo boludo? Tipo ¿Por qué lo banearon? Como que puso Yara abuso de poder Yara ¿Viste? Eh joda joda Bueno Bueno Vamos a confiar en los modeladores Y vamos a Dejarle el ban A ver Me pone Ponju Desbaneame Y si no chupala Desbaneame Y si no chupala Tira no a tu casa Ok Porno Ale Juan XX ¿Me ponen mod por favor? ¿Me ponen mod? Pónganme mod por favor Se los suplico Bueno si no me ponen mod Baneeme putos mod de mierda Solo quiero ser mod de un cana Eso es lo que quiero Putos de mierda Maricones gays No me importa estar baneando Solo quiero ser mod de un puto canal Ya me banearon de otra cuenta Por mandar links porno Pero me arrepiento De eso Solo quiero ser mod de un solo canal Si me banean Me ponen mod Lo agradeciendo mucho a los mods Y Ale sos mi ídolo Amigo ¿Cómo va a ser mod? O sea ¿Cómo? Me acaba de pedir mod Por la solicitud de un ban O sea No hay chance No hay chance Ay no no Rechazamos Rechazamos Pero no me deja rechazar Pero bueno no pasa nada Queda baneado Ok Hola Ale Hola Ale Soy nuevo Hola Youtube Hola Youtube Hola Youtube Ok manda un link Oronito aventado Hola Ale Nomás quería mandarlo Que tenía pegado Y no se ve que tenía pegado El link de AskFran Nitro Hack Tal vez no me creas Quiso poner No fue intencional Pd te sigo desde hace un tiempo En tu genera Youtube Y te conocí por un video Haciéndome pasar por mujeres Pd De la Pd Te sigo hace poco en Twitch Me lo instalé para ver tu stream Y ya me volvieron Spirroon ban Bueno Puede ser que se lo saquemos Porque nada Está un poco O sea Mandó un link Que va por accidente Tampoco mandó un link porno Viste Así que no creo que pase nada Ok bueno Está bien Se lo vamos a sacar Vamos a rechazar Vamos a quitar el veto Ok Pero tené más cuidado Para la próxima XD Ok Ahí está Puto Perdón No era la intención De hacer un mensaje Adhesivo Comprendo el castigo Y acepto que me lo merezco Pero me haría feliz Un desban Ah mi el primer mensaje Que manda es puto ¿Cómo querés que te saque El ban boludo? Me sedes hace dos horas Y tu primer mensaje es puto No no te puedo sacar El ban No te puedo sacar El ban boludo Hola puto Lo mismo No 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 Por favor Soy nuevo y no sabía O sea ¿Cómo no vas a saber Que no podés putear? No A la mierda Hola Youtube Chupame la pija Por favor Debaneme Lo siento mucho Eh no Que miedo Returbio A ver de cuando me sigue 18 de junio Por favor Please devaneeme Lo siento mucho Es que Hola Youtube Chupame la pija ¿Y qué dicen boludo? ¿Lo devaneamos o qué hacemos boludo? Si pinta de devanearlo Porque tampoco es que puso nada malo Y nada Interactúa bien Tampoco es que nada Eh Pero bueno Que no insulte más Aparte puso pija Es parado Como que no quiso putear ¿Entendés? O sea Como que hizo putear Pero como que no No quiso como No sé cómo explicarlo Como que quiso pasar Desapercibido Así que vamos a quitar el veto Segunda oportunidad Pero no más insultos Jeje Mod de mierda que banean Pija Mod de mierda que me banean No fue mi hermano Nah mentira Fui ya Kuala Y nah mentira Fui yo Y lo escribí una sola vez Perdón Dame otra oportunidad en los bancos Una banda Perdón mods Por barriarlos Perdón Bueno Pidió perdón Pidió perdón los mods Y la verdad me sigue Desde 20 de aril Así que bueno Pidió perdón Pidió la verdad perdón Me pidió perdón a mi Le pidió perder los mods Así que Ay no me deja quitar el ban Bueno A alguien en el chat Haganle un ban Ok a ver Princesita fan ¿Me quitas el ban? ¿Qué es esto amigo? No 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 sé que mandó Algo de Free Fire No Re hater Martu Mandó dos veces un link Y encima quería que juegues Free Fire Puntito 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 Nah Martu Re hater Me quitas el ban No pondré más esto Ah no pondré más esto Ok bueno Está bien Se lo vamos a sacar Porque bueno Pobre pobre Te saco el ban Pero no mandes Más links Y menos de Free Fire Ahí está Ahí está Y menos de Free Fire Ahí quedaron las solicitudes De desban Así que nada Espero que No toxiquen más En el chat Porque ya saben Que viene Ale Policía Y los deja baniados Así que nada Gracias por mirar este video Que seguramente Los suda a YouTube Y suscríbete pa Nos vemos en la próxima Loco Un besito Chau 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 Chau